Más de 50 carteles con consignas antigubernamentales aparecen hoy en todas las ciudades de Santa Clara. Consignas como Libertad para el Estejón Mani y Palmedo González, Basta de Abuso con la opositora de la Maris Moya Portiel, Abajo Fidel, Abajo Los Castro, Libertad para el Pueblo Esclavizado de Cuba, fueron puestos en varios puntos de la ciudad. Es el pueblo que se está solidarizando, bueno, con nosotros acá. Quiero decirle también que he tenido una solidaridad extrema acá para acá con los vecinos, por todo lo que me ha sucedido en estos últimos días. Los vecinos ayer todos se pararon en las puertas de sus casas y todos llamaron a la seguridad del Estado, les dijeron a la seguridad del Estado abusadores, porque hay muchos familiares en lo que es la cuadra de mi casa que en estos momentos están enfermos, están inflamados, están con asma. Una contundente victoria para mí que esta solidaridad tan extrema de los vecinos de aquí, de calle Centro, prolongación de Marta Abreu y Esperanza, es para con nosotros los opositores, para con nosotros los defensores de los derechos humanos, que el pueblo se está dando cuenta.